Arranca el novio de mamá El hijo se llama Mario Si, si, para que hora? Para la... Es para la mamá La cerveja, que paso? Siga mamá Perdón, no, no es nada Este, mirá, antes de irte a tu casa Podés pasar por lo de... por casa? Que está Miriana allá que te espera Ah bueno, bueno, dale ¿Pasa algo? No, no, quiero comentarte algo Ah bueno, dale ¿Sabés? Mira, cuando cierro hoy Bueno, bueno Va eso de las 9, más o menos caigo por ahí Vamos, gracias Chao, vieja Chao, vieja ¿Para qué hora necesitas? Ya, ya va un poquito con vos Ah, qué mal Mirá, yo no sé cómo decirte lo, pero te lo voy a decir Mirá, me he hecho amiga de... qué sé yo De un... de un señor Papá Me dice amiga Eh, qué sé yo, mirá Estoy contenta, estoy feliz Estoy bien Mirá, él está acá ¿Sabés qué? Este, mirá, está en el baño Porque me pidió de pasar al baño Leo, querido, venís Voy A ver, no, no, no 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 Mario Mario ¿Qué tal? Mario Hola Qué lindo conocerte Mario La verdad que tu mamá me habla todo el tiempo Está bien Eso sí Es igualito como la verdad ¿Qué viste? ¿Viste? Eh, ¿cuántos años tenés vos? 33, la de Cristo ¿Sos más chicos que yo? La mejor edad ¿Vos cuántos tenés? Tengo 39 Pero para el amor La aprieta la mamá Es una belleza, eh La verdad que tenés una madre que es un bombón de bombones La sabiduría viene en un frasquito chiquito ¿Sí? Mirá ¿Ustedes también? No soy el coordinador de... De los viajes De los viajes De chicas más jóvenes De viajes No, no Le gusta siempre estar con la gente grande, ¿me viste? ¿Qué sé yo? Yo ya me di cuenta Me di cuenta Pero bueno, qué sé yo No sé, después vemos Después vamos a hablar cuando estemos solos, los tres ¿Cómo los tres? ¿Por qué? No, charlamos familia ahora Claro Claro ¿Sabes qué pasa? Pero no, ¿cómo? Mi familia Mi familia, familia ¿Qué familia? Y yo la verdad Yo te siento ¿Qué te diga allá a papá? No sé ¿Qué te entendió que te diga? Mirá, Leo, va a cambiar ¿Y no te da vergüenza en la casa que te vean? No ¿Por qué vergüenza? ¿Por qué tanto prejuicio? No sé yo No sé No sé, no sé dónde fue ¿Dónde salió? Mario, Mario A partir de ahora somos una familia No somos una familia No, claro Todavía no somos familia ¿Y sabe lo que quiero que lo hagas vos? Sí, saber ¿Y sabe lo que quiero que me hagas vos? ¿Qué? Lo de los bigotitos ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Así mi cafecito ahí? ¿Te haga un cafecito? ¿Qué? 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 No, 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 no 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 No, 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 no ¿Le pones dos de azúcar, Isa? No, Isabel Che, déjalo el pie ahí Este que, ¿de dónde te crees que estás? Acá nada Tempranito, hablando de tempranito Todos los días, 7 de la mañana Me viene con las medialunas a la cama No es un bombón Es una belleza El otro día me cae con que una camisa De regalo, así de la nada Tiene un corazón, pero ¿Vos te quedas a dormir acá? Y hace como una semanita ya que estamos acá con la camisa No dijo nada Pasándolo, la verdad que es un bombón Tu mamá es un bombón La verdad que... ¡Isa! Sí, querido, llamo y leo ¿Está el café? Sí, ya está Acá te trae el café, Leo Hola, mi amor Háseme la necesidad ¿Y qué haces? Ahora, gracias a Cochito Gracias a ella, digamos que le estoy Sobrepasando el maletrago, ¿no? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es eso? No haces un carajo No, bueno, o sea No haces un carajo El país está como está, ¿viste? O sea, vos tenés suerte de tener la fábrica que tenés Yo tengo suerte, digamos, de tener a Isa De que, qué sé yo Necesito diez mangos para los puchos y lo tengo Necesito... Se me rompen las camisas y ella Sin pensarlo me compra Pero sabés, escuché una cosa Si buscás trabajo lo vas a conseguir, ¿eh? No te tienen por qué mantener eso ahora Hablando de trabajo ¿Me llamaron de la fábrica aquella? No ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo es la situación del país? ¿Dónde vivís vos? Y ahora estoy con Isa ¿Cómo? ¿Y antes? Y antes tenía una casita Tenías ¿No tenés más? Con una amiga Con una amiga Mirá vos ¿Te mantenía también? No, a mí no me mantiene nadie Por favor Sí, me estás diciendo que te tiraron los pesitos Con una mano en el corazón te lo digo Pensá en la felicidad de tu madre A partir de hoy Somos una familia más grande No, no, no Felicidad ¿Por qué felicidad me estás hablando? No laburás No tenés dónde vivir ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es lo que quieres hacer? Viviremos acá, María ¿Qué viviremos acá? Pará Pará un poquito Viviremos acá Pará un poco, eh Pará un poco estamos hablando, ¿che? Pará un poco Bueno, sí, pará, pará Pará un poco Mirá, tiene el pelito corrido, che ¿Cómo que no? Tiene que estar hecha una pinzita, ¿eh? Eso se tiene ¿Qué te pasa? Y me la cortaron nomás, ¿lo ves? Ah Te, me olvidé Si no pagás te lo van a cortar, ¿eh? Y claro ¿Cuánto te lo paga? Me olvidé pagar el teléfono Son, creo, 88 pesos ¿Qué sé yo? Bueno, no Esperá un poquito No, no, princesa, por favor, por favor No, no, no Yo quiero hacerlo Leo, quiero hacerlo Te voy a traer la plata Esperá Esos vividores Escuchame una cosa Es todo corazón Pará, pará Pará, pará un poquito No le acepté la plata No le acepté la plata No le acepté la plata Devuélvesela Marito, yo hago eso Siempre Dejá Siempre Dejá que me lo corvo En definitiva Mamita ¿Seguro? No, mirá, cariño Yo te voy a traer la plata Porque no quiero que te corten el teléfono ¿Sabés? Mirá Es todo corazón ¿Te das cuenta? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Isabel Toma Escuchame una cosa Uy, cuchito No ¿Sabés lo que estuve pensando recién en el...? ¿Qué otra cosa? Que dada la circunstancia, Mario Yo vengo a ser como un padre para vos Escuchame Mándate a mi nada, hermano Tómate la, tómate la ¿Cómo voy a mandar la moneda? Si estoy con Isabel, sacala, estamos felices ¿Qué felices? ¿Qué me venís de felices? A mí no me engafas ¿Qué felicidad? Si le estás... Si le venías que me hablaste de la guita Y todo, no hay cosas de hablar de la guita Vos, hermano ¿Cuál haces? Sacá, sacá la moneda Sacá, sacá Sentate y hablemos en familia, Mario ¿Vos no me vas a obligar? Que yo, que me querés Yo me siento si quiero No me quiero sentarme, me siento Lo que quiero es que tengamos una relación de familia ¿Qué relación de familia? Vos no sos mi familia, hermano Vos no sos mi familia ¿A qué familia me hablaste? ¿Ella qué es? ¿Ella mi mamá? ¿Y yo soy...? Vos no sos nada, vos no sos nada Vos sos un vividor, eso, lo que sos Me duele el helado ¿Qué te duele, qué te duele, qué te duele? Mario, Mario, Mario Mario, Mario, Mario No, vamos afuera, vamos a soltarme, vamos afuera Mario, vamos a parar, vamos a parar Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará Es una joda para video macho ¿Qué joda? Mirá, 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 mirá Ahí está la cámara, ahí está la cámara Con un buen camino, gracias El susto de las dos Viviana y tu mamá son las principales compras Lo había levantado de la solapa ya Marcelo, gracias, se pasó un mal momento Lo había levantado, ya lo tenía